¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Voy! ¡Voy pongo mis pies! ¡Voy pongo mis pies sobre la arena! En esa playita del encuentro Donde te abrazó el agua salada Junto a la brillita del lamento Y aun por las extrañas encogidas De agresos de amor y sufrimiento Y otro año te sacaron del puntero La sangre del costalero Y el alma de tu ciudad Y como no espero a escribir por Sevillana Te canto por mi febrero Lo hago por carnaval En la barriada de la fe y el corazón Bendita su devoción Por una caída La marinera Quiero ver el tiempo y la voz De una guitarra En puertas y balcones La canción para su reina Dame ya la mano Que no puedo ni elevo Amigo y compañero La tenemos que sacar Y allí El tiempo para un reloj Entre las miradas El vuelco del corazón En su barriada Y el alma sintió La alivio La tal vez Que no hay mayor pasión Que ver a todo un pueblo En el puntero Sentir como te llevabas De nuevo al cielo Y como tu cosa eres Debajo de tu coste Porque no va a pasear Por todo un barrio Marileno